...dirigentes, luchadores sociales de este país que han sido percibidos por parte del Estado consacente a raíz del movimiento social que se llevó a cabo el 8 de noviembre del año 2012. Estamos en la mesa con la servidora de Ana Cecilia Jiménez, la presidenta de la Secretaría de Derechos Humanos, repito, Ana Cecilia Jiménez, el compañero Adrián Jaén y el compañero Luis Salazar, que son compañeros luchadores sociales que están incluidos en la lista de las personas que están siendo perseguidas. Estos compañeros también van a participar en esta mesa redonda, perdón, en esta conferencia de prensa y la idea es que los medios nos pregunten, abrir un diálogo al final, porque el tema es muy amplio, para que se puedan llenar los espacios y las necesidades de información de parte de todos ustedes. Bueno, en primer lugar, quiero decirles que la Asociación Costarricense de Derechos Humanos, como organización rectora en la lucha de los derechos humanos en Costa Rica, ratifica una vez más su denuncia a la violencia sistemática que se ha venido desencadenando contra las y los luchadores sociales. De igual manera, manifestamos de manera así contundente la preocupación por la criminalización de la protesta social en Costa Rica. Y sobre ese tema nos vamos a referir más adelante. La movilización popular por los derechos fundamentales se intensifica tanto por la sucesión de acciones directas como por el carácter y la forma de respuesta popular. El Estado no da soluciones viables. Por el contrario, se despliega una batería de métodos de persecución y adquisición al pueblo cuando el pueblo se manifiesta en las calles a través de diferentes formas de lucha y se da una escalada de violencia que vulnera los derechos humanos en Costa Rica. A los movimientos sociales activistas y líderes sociales en este país se les hostiga mediante técnicas de infiltración en sus organizaciones con la penalización de la protesta social y la represión abierta con tácticas militares y fuerza desproporcionada contra la ciudadanía. En este país existe un amplio historial de agresiones a la ciudadanía costalicense por parte de la fuerza pública y de grupos paramilitares privados. Dirigentes comunales, sindicales, ambientalistas, femeninas, campesinos, estudiantiles y la clase trabajadora han sufrido la embestida de antimotines, los ataques con gases lacrimógenos y a veces hasta con bala se han criminalizado, encarcelado, penalizado y torturado hasta llegar al caso de agresiones muy serias. Debemos recordar y hacer un poco de memoria acerca de los hechos violentos por parte de la policía en la marcha del 8 de noviembre de 2012 cuando cientos de ciudadanos decidieron participar en una manifestación pacífica. La segunda acción es a las 4 de la tarde va a haber una manifestación político-cultural en la fuente de la hispanidad y también estamos convocando a toda la ciudadanía que esté indignada y que esté interesada en colaborar con estas acciones que lo que buscan es denunciar la criminalización de la protesta social y lo que buscan es plantear que tenemos derecho a la protesta social. Y por último el 24 de junio a las 8 de la mañana nos vamos a concentrar aquí en el Boulevard de la Corte. El 24 de junio es el día de la audiencia preliminar, es decir, el día que comenzaría el juicio contra estas seis personas. Les recuerdo que son las personas que están siendo acusadas en este momento son Marita Arce, estudiante de trabajo social, Mario Villalobos, profesor universitario de matemática, mi persona Adrián Jaén, profesor universitario de sociología, Luis Salazarquis, compañero militante del Partido Vanguardia Popular, luchador de toda la vida aquí en Costa Rica, muy reconocido, Luis Diego Retana, también estudiante de trabajo social, y Dennis, que es profesor de secundaria agremiado a APSE, que es la adopción de profesores de secundaria de enseñanza. Esas serían las personas implicadas. Bueno, mi nombre es Luis Alberto Salas, soy militante del Partido Vanguardia Popular y pues hemos estado participando en diferentes actividades de lucha y de protesta. El 12 de noviembre del 2012 lo que hubo fue un claro abuso de autoridad de parte de la policía costalicense, casi que militarizados totalmente, acatando órdenes superiores, y en este caso la cadena de mando vendría desde Laura Chinchilla, el ministro de seguridad que ocurrió en actos de corrupción cuando estaba en migración, cuando era el director de migración, Mario Zamora, el viceministro Celso Gamboa, que ahora es fiscal y por supuesto en la fiscalía continúa haciendo la misma labor que hace la policía, ¿verdad? Nada, en ese momento, porque ese día prácticamente todo el mundo se quitó el tiro, todo el mundo decía que sí, que no, que tal vez, y ahí en el campo el que estaba era Raúl Rivera tratando de hacerle la masaguada a los políticos y por otro lado instando a los policías a golpear y agredir. Ese día lo que hubo fue un abuso de autoridad en contra del pueblo costalicense, hemos estado denunciando eso desde hace tiempo, desde hacía años venían dándose situaciones así, en Bambuzal asesinaron a dos muchachos en... sí, ese día. La policía continúa con estas acusaciones porque es lo único que tiene para que no, como para tratar de demostrar de que no hicieron abuso de autoridad ese día, pero no es cierto. No han podido demostrarlo, los policías se confunden a veces ni siquiera reconocen a la gente que arrestaron. Los policías tienen claro de que ahí solo recibieron órdenes de los superiores que al final se quitaron el tiro, ¿verdad? Porque después anduvieron diciendo que no, que la situación eran los que estaban ahí tirando piedras y no sé qué, eso no es cierto. La marcha la comenzamos, familias, niños, ancianos, eso fue lo que comenzó la marcha en el parque de la Merced. Yo venía con ellos, con el sonido, con un sonido que tenemos, yo venía con ellos, ahí venían grupos familiares de Nozara, de Nicoya, de Grecia, de Turrialba, de diferentes zonas del país que se habían movilizado por sus diferentes servicios de salud. Caminamos desde la Merced hasta la caja, en la caja estaban, se podían ver hasta los chiquitos poniendo en los caños aquí de San José. Lo que había era una, casi prácticamente fue una marcha familiar. La policía reprimió una marcha donde había mujeres, niños, ancianos y ellos no reprimieron ninguna protesta violenta, no había ni siquiera una manifestación cruda o fuerte que se estuviera dando. Simple y sencillamente ese día traía una hojita con unos puntos y lo que se quería era entregarse a Eliana Balmaceda, que es otra incompetente del Estado Costalicense, ahí está la directora del San Juan de Dios. Otra incompetente, digo, porque ella era la la presidenta ejecutiva de la caja Costalicense de Seguridad. Ella era funcionaria pública en ese momento y llegó una gente a pedirle que por favor lo recibiera y ella dijo que no. Cerraron los portones de la caja y no dejaron entrar a nadie, la gente tenía que ir a dar la vuelta por entrar por otros edificios y un montón de guardas ahí vigilados. Entonces, uno de la responsable de todo esto no es solo Laura Chinchilla, Mario Zamora, Celso Gamboa, Raúl Rivera de la violencia, sino que también la presidenta ejecutiva en ese entonces, Eliana Balmaceda, que no quiso recibir, no quiso escuchar, no quiso cumplir con su labor de recibir a la gente que venía a hacerle una petición. Si ella los hubiera recibido inmediatamente el movimiento se hubiera levantado a eso de las dos y media, no hubiera sido necesario absolutamente nada. La policía quería llegar a reprimir desde el inicio. La prueba de eso es que no hicieron operativo. Siempre el tránsito, cada vez que vamos a protestar en la avenida segunda, el tránsito desvía a todos los vehículos y taxis y todo, y los buses, los desvía y nunca hay presas, porque así lo hemos visto. Yo he estado, digamos, una acción más por reprimir la acción social, verdad, por las luchas sociales con el propósito de detener que el pueblo no se manifestara. Eso es todo. Lo que querían era la grotear gente y entonces para que la gente no volviera a las calles. Esa era la actitud o el propósito, porque después de esto ya ellos saben que la situación del país se les está saliendo de las manos. O sea, que si no logran detener las protestas sociales, entonces cada tiro la protesta va a ser mayor. Y eso es lo que quieren detener. No les sirvió el 12 de noviembre. Todavía siguen haciendo intentos con estos los juicios, pero no les ha servido. No sé si tienen alguna pregunta. Don Luis, cosa extraña, a usted lo detienen dos veces, en el mismo día. Sí. Usted portaba el permiso para su tumbacocos, a pesar de eso lo detienen. Y usted ese día hacía un llamado para que nos quedara en la retina el nombre de Nazaret Solano Cerdas. Sí, para el fecha que me recordás, Nazaret Solano Cerdas fue una niña que murió en brazos de la mamá en el hospital de Cartago. Esas son las cosas que se estaban denunciando ese día. Se estaba haciendo un intento porque la caja mejorara sus servicios. ¿La caja los puede mejorar? Sí, sí puede mejorar. Lo que ha habido es una intromisión política, los políticos robándole dinero, los políticos condonando deudas al Estado, como Oscar Arias que se autocondonó para poder tener dinero para hacer sus ineptitudes ahí en casa presidencial. Entonces se autocondena, se autocondona 87 mil millones del fondo de la caja. Claro, todo ese dinero se está ocupando todavía. Pero él se lo autocondonó gracias a Eduardo Dorian, creo que estaba en ese momento. Y entonces después de ahí, después de que ya tenían casi quebrada la caja, pasaron a Eduardo Dorian a Alicia que lo quebrara. Pero no pudieron. Pero aquí en la caja, esa autocondonación y una serie de posiciones de Oscar Arias y de Rodrigo Arias a través del tiempo, en términos de no pagarle a la seguridad social, eso vino a causar un daño a la seguridad. De manera que los hospitales tenían una serie de carencias. Una de esas carencias era de que faltaba personal en el hospital de Cartago y ahí una chiquita no es atendida oportunamente y muere en brazos de la mamá, ahí en las bancas de los hospitales. Algo que nosotros advertimos y que nunca quisimos que se diera. Que la gente empezara a morir en los pasillos de los hospitales. Y dijimos que eso iba a llegar a pasar si seguían robándole dinero a la caja como lo han hecho. Y eso es parte de la protesta de ese día. También ese día me arrestaron dos veces, una fue porque estaba con la tumba Cocos y me cargaron con una grúa. Al final no me hicieron parte, al final tenía permiso. Sí me cobraron la grúa y me cobraron la estadía del carro.